una cosecha a nivel nacional con el COVID en las regiones. Entonces, vamos a dar inicio nuevamente y al final de la intervención del gerente abrimos la sección de preguntas. Por favor, en el chat van escribiendo quién pide la palabra para agilizar. Estimamos que a las 10 en punto estemos terminando la rueda de prensa. Gerente, nuevamente muchas gracias. Y si podemos empezar nuevamente con el mensaje del reto que significaba para la Federación y los caficultores de Colombia recoger esta primera cosecha del año. Sí, gracias Marta. Y nuevamente gracias a todos y excusas por el inconveniente técnico, pero sí, esto es recurrente en algunas de las ruedas de prensa. Decíamos entonces, pues, que el 2021 arranca con un COVID mucho más cercano a las zonas cafeteras, lo que hace, pues, que el reto de una recolección de cosecha que debe iniciar ahora en abril, pues, sea todavía más complejo para tratar de demorar y dilatar, ojalá hasta lo máximo que podamos, la presencia del COVID en las zonas cafeteras colombianas. Entramos a una cosecha en donde, pues, lo primero es que ya hicimos nuestra estimación por parte del servicio de extensión, una estimación que se basa en algo que llamamos nosotros el conteo de pepas. Hay algunos países que hacen estimaciones de cosechas sobre las flores. Entonces, nosotros lo hacemos ya sobre los frutos pequeños formados, contando el número de frutos por ramas en ciertas partes en donde tradicionalmente el servicio de extensión ha venido llevando a cabo este ejercicio. El ejercicio nos da, y nos dio como ustedes lo vieron tal vez en uno de nuestros comunicados, pues, un promedio de 6.060.000 sacos, que mal contado son casi 500.000 sacos menos que el mismo ejercicio hecho en el año 2020. ¿Esto producto de qué? Pues, como producto de este fenómeno de la niña que hemos venido experimentando a lo largo del segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, entre otras cosas, de manera muy extraña, de forma virulenta en este último mes tal vez, cuando tradicionalmente este tipo de fenómenos climáticos lo que va es en caída y disminuyendo y los finales que se esperan de acuerdo a los meteorólogos para tal vez el segundo cuarto del año, es decir, cuando arranquemos mayo, junio, julio, debemos estar ya sin, en un momento neutro desde el punto de vista de temperatura del océano pacífico y se habrá dado por terminado formalmente el fenómeno de la niña, sin embargo, pues, ustedes han visto lo violento. Pero esto para decir que desde junio, julio, agosto, septiembre, tuvimos, pues, una época más lluviosa, una época con mayor nubosidad, una época de menor luminosidad, y por ende, pues, eso se refleja en casi 500.000 sacos menos. Sin embargo, aquí es bueno advertir que las estadísticas que publica la Federación, que no son, que la llamamos producción registrada, pero no se trata de la producción de los árboles per se, toda vez que se construye este número a través de un modelo llamado un modelo de caja negra, para poder sacar el estimativo de producción de los meses, pues, va a ser diferente y va a ser que ese pronóstico inicial que nosotros tenemos del 6.06 para el primer semestre, de pronto la cifra oficial de la Federación al final de los seis meses sea un poco más grande, toda vez que enero y febrero del año 2021 fueron meses que recogieron parte de la cosecha del año 2020 y que, cuya cifra quedará consignada como producción del 2021 y es más grande y es mayor a aquellos meses de enero y febrero del año 2020. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aunque la cifra de producción muestre el contenido de pepas, 6.06.000, a mí no me sorprendería que al corte del primer semestre la cifra sea 6.200.000, 6.300.000 y estemos en algo casi sin modificación con relación a lo que fue el primer semestre del año 2020. Así pues, desde el punto de vista de producción registrada, podemos decir que Colombia va a tener una producción muy cercana 6.2 millones de sacos, 6.3 millones de sacos para el primer semestre. El segundo semestre, pues, también se trata de una incógnita. Hay que esperar que por allá en agosto hagamos nuestro segundo conteo de pepas. Pero ustedes han visto el clima, todos hemos sido testigos de los fríos que ha venido experimentando el país entero y de una época climática bastante subgéneris y bastante rara, como lo decíamos. Vamos a terminar en 14, vamos a terminar en 14.5, no sé. Yo siempre digo, nosotros tenemos un parque cafetero que hemos venido trabajando con mucho cuidado para tenerlo productivo, para tenerlo joven, con una capacidad de producir 14, 14.5 millones de sacos. ¿De qué depende la cifra final? De dos cosas. Uno, el clima. Y dos, pues, todas las prácticas culturales de los productores, es decir, la aplicación de fertilizantes, el cuidado mismo de las plantaciones, para poder llegar a una cifra de producción final. Esto, en cuanto a producción, nosotros pues, vamos, hemos venido, si ustedes han venido monitoreando las cifras de enero, febrero, y lo que muy seguramente será en marzo, vamos a tener un primer trimestre mejor que el primer trimestre del año anterior, mejor en producción y mejor en precios internos. Porque, a pesar de que no ha habido un movimiento importante en la bolsa de Nueva York en la cotización, que a mí me parece sorprendente, digamos, tiene sus explicaciones un poco técnicas, pero me parece sorprendente porque, efectivamente, como tal vez lo vimos la última vez que nos encontramos en nuestra rueda de prensa de Congreso Cafetero, con muchos de ustedes, pues allí anunciábamos que se había presentado en Brasil un fenómeno de falta de lluvias y que la cosecha brasilera iba a venir mermada. Ya han salido los primeros estimativos de cuál podría ser la reducción de la cosecha. Lo primero hay que, para poder entender el análisis, tenemos que decir que la producción de Brasil, y yo creo que yo fui de los primeros que dijo, iba a ser de 70 millones de sacos. Y aunque uno dice que no, uno revisa y con ARC, y todos los medios oficiales brasileros dicen 61, 62 millones de sacos, yo soy un convencido, y en estos días hablando con unos expertos de Brasil, me decían que la cosecha estaba entre 70 y 72 millones de sacos. Fue el monstruo de cosecha, la cosecha de Brasil 2020. Eso lo tenemos que tener en la cabeza cuando hagamos el análisis de qué creemos en precios y que creemos en comportamiento hacia adelante. Entonces, nos vamos a enfrentar, pues, este año, un mundo cafetero que tiene un Brasil que efectivamente va a tener una reducción entre 15 y 20 millones de sacos. Oigan ese número y grábenselo. Entre 15 y 20 millones de sacos. Brasil va a producir entonces, en el año 2021, que la cosecha de la beber empezara a recolectar, en mayo, junio, a finales de abril, mayo y junio, una cosecha de 50 millones de sacos, 55 millones de sacos, donde la parte de mayor afectación es la parte de cafés arábicas. La parte de cafés robustas que produce Brasil está casi sin cambio, va a ser del orden de 20 millones de sacos, donde va a ser el cambio drástico, va a ser en la disponibilidad de café arábica. Esto debería, y por eso digo que muestro mi extrañeza, porque debería haber lanzado la cotización de Nueva York a unos niveles, pues, otrora para quienes creemos que sabemos algo de café, que de esto uno nunca acaba de aprender, pues, a niveles muy distintos, pues, ustedes lo ven hoy todavía en niveles de 1.30. ¿Es mejor 1.30 lo que tuvimos? Claro, teníamos, si ustedes recuerdan, una franja entre 95 centavos y 1.20, y ahora hemos estado trabajando en una franja entre 1.20 y 1.40. Es decir, subimos 20 centavos de escalón, pero para el orden de magnitud del problema del que estamos hablando, pues, las cosas no son fáciles. Sin embargo, parte de la explicación de por qué no ha subido la bolsa, de por qué no ha habido una reacción más fuerte en los precios del café en materia internacional, pues, la encuentra uno en que en este momento todavía se está embarcando el monstruo de cosecha del 2020 y, en consecuencia, la industria se siente bien suplida de una cosecha que fue de excelente calidad en Brasil con unos volúmenes, pues, tremendamente grandes. Tanto así que si uno mira el inventario de la bolsa de Nueva York, volvió a subir casi en un millón de sacos producto de café brasilero entrando a la bolsa de Nueva York. ¿Qué va a pasar? Yo creo, yo creería que una vez pues estos embarques se empiecen a sentir, los embarques de café de Brasil empiecen a sentir el rigor de una cosecha menor, los tostados, la industria tenga que utilizar ese inventario que tal vez pudo recoger y tener en sus bodegas de cuenta de este año 2020 y principios del 2021, pues, debería haber hacia finales del año una cotización que enseñe ese déficit mundial que va a ser del orden de 7, 10 millones de sacos y tener una mejor cotización. Pero, sin embargo, este precio de bolsa de 1,30 sumado a un diferencial que para mí ha sido excepcionalmente interesante ver cómo el diferencial, es decir, esa prima de calidad del café colombiano se mantiene todavía entre 45 y 50 centavos de dólar y un dólar que, pues, no se ha destemplado a lo que mucha gente dijo que el dólar iba a volver a 3,100, a 3,200 y lo vemos por el orden de 3,600 pues ha dado y da como resultado un precio de carga de café del orden de 1,200,000 pesos la carga de café lo que ha hecho que la cosecha cafetera que hemos recolectado y vendido durante los meses de enero y febrero sea sustancialmente más costosa que aquella de enero y febrero del año 2020. Y si uno coge los 12 meses corridos arrancando desde febrero echando hacia atrás pues encuentra ya que el valor de la cosecha de esos 12 meses corridos ya está del orden de 9.3 billones. Acuérdense que cerramos un poquitico por encima de 9 billones el año 2020. Pues ya, repito, si uno coge los 12 meses corridos desde febrero terminando en febrero de este año y eche para atrás 12 meses encuentra que el valor de esa cosecha ya es 9.3 billones. Así las cosas si la producción se mantiene. Aquí hay muchos sí, sí, sí. Pues uno podría pensar y el precio se comporta de la manera que nosotros lo estamos esperando. A mí no me sorprendería ver un final de cosecha cafetera que estuviera entre 9.5 y 10 billones de pesos. Esto es una excelente noticia para la economía colombiana, excelente noticia para la economía cafetera. Este es una de esas cosas que vuelve y ponen al café dentro del estatus de protagonista en el desarrollo económico del país. Yo, tal vez un poquito pretencioso, decía que dentro de los héroes del 2020, pues tiene que estar todo servicio médico, pero el café. El café tiene que ser un héroe en materia económica, no lo dijo el ministro Carrasquilla, lo insiste el ministro Carrasquilla cada vez que se reúne con nosotros en el Comité Nacional de Cafeteros. Así pues, las expectativas son un buen año cafetero, hay que esperar en términos de volúmenes que va a pasar un precio que puede estar mejor, puede ser mejor al final del día que lo que tuvimos en el año 2020 y en consecuencia una cosecha mayor. Estamos programando pues todo el trabajo nuestro todavía de manera utilizando la virtualidad, aquí no ha pasado todavía nada en materia de COVID, ha habido claro, una vacunación, un millón de colombianos, pero eso no nos libra de la responsabilidad que tenemos como empresa, como gremio, ante nuestros agremiados de proteger y protegerlos, de protegernos nosotros mismos. El servicio de extensión ha estado haciendo su trabajo utilizando la virtualidad, haciendo cierto tipo de visitas a la gente que quiere. Vamos, también hemos tomado la decisión de abrir algunos de los comités municipales de cafeteros, de las localidades de los comités municipales, para ver cómo podemos avanzar en eso que quiere el cafetero, que es ver su federación actuando normalmente. Sin embargo, no hemos regresado a la normalidad. Somos muy claros y tenemos en la cabeza el compromiso de empresa, de proteger nuestra gente y proteger a nuestros asociados que son los cafeteros de Colombia. Tenemos muchos retos también para este año, el reto de la renovación. Ahí hay un tema en donde no podemos dejar caer la bandera. Nosotros seguimos creyendo que hay necesidad de apoyar el esquema de renovación de las plantaciones el Fondo Nacional del Café sacó 25 mil millones de pesos para esa renovación. Eso no alcanza para cubrir el incentivo para todos los cafeteros que hacen renovación. Nosotros para poder llegar a los niveles que uno quisiera de renovación por incentivo pues necesitaríamos del orden de casi el doble 50 o 55 mil millones de pesos. Por eso hemos invitado al gobierno nacional para que nos acompañe en este esfuerzo. El ministro Carrasquilla dijo que hablábamos de eso una vez pasar a la reforma tributaria y tuviera mayor claridad sobre las finanzas públicas. Ojalá se diera. Tenemos muchos retos que seguir trabajando internacionalmente. Este era el año si ustedes se acuerdan en que íbamos a tener el tercer foro de países productores en Ruanda. Sin embargo también hemos sido muy claros en decir que no están dadas las condiciones para un foro presencial. Vamos a hacer un trabajo de un foro virtual para volver a juntarnos con los países productores, estar analizando diferentes puntos, pero dos serán los puntos principales de ese foro internacional. Uno que tiene que ver con los planes de ordenamiento cafetero que sugirió Jeffrey Sachs en Brasil, es decir, que cada país tenga su plan de qué es lo que va a hacer, cómo va a enfrentar el tema de cambio climático, cómo va a ser para mantener la caficultura, qué hace, dónde quiere llevar la caficultura y los cafeteros, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que Sachs proponía que fuéramos a nivel internacional, a buscar unos recursos que siempre dijimos pues que eso sonaba muy bonito, pero buscar 10 billones de pesos para poder acompañar una política de este estilo era muy complejo. Sin embargo, sí creemos que los países productores pueden llegar a acabar de completar esos programas y esos planes, será pues el foro virtual la oportunidad para recordarle. La segunda es un tema que hemos venido moviendo desde Colombia que es interesante, que es una nueva manera de ver qué debe ser el precio internacional del café. Tradicionalmente se se miraba como el precio un ingreso para poder vivir, el famoso living income que define Naciones Unidas. Ese living income tiene una manera de calcularlo y nosotros el otro día lo calculábamos y decíamos pues eso corresponde más o menos a un precio de café de 2 dólares por libra. sin embargo nosotros hemos venido esgrimiendo una nueva teoría y una nueva tesis y es el ingreso para progresar. El ingreso para progresar definido como que el productor de café debería ganar lo suficiente para que la nueva generación viva mejor que la actual de cuenta de los ingresos del café. Ese será pues casi el tema que vamos a tratar en este foro virtual que va a ser por allá en agosto de este año los estaremos invitando a que nos acompañen y ojalá podamos hacer el foro presencial en el año 2022 si las condiciones nuevamente de salud internacional pues así lo dan para podernos mover hacia allá. Hay pues más temas en los que vamos a seguir trabajando nosotros queremos seguir trabajando en el tema de vías terciarias hemos venido acompañando las iniciativas del gobierno nacional tenemos una mesa permanente con el ministerio de transporte e invías para poder ayudar en lo que podamos en lo que para nosotros sea de capacidad institucional para ejecutar en vías terciarias que es uno de esos temas que necesita la caficultura tenemos otra otra mesa sentada con el ministerio de vivienda tratando de coordinar un programa de mejoramiento de vivienda rural ese es un tema que necesitan los campesinos de Colombia y que no hemos sido capaces de convencer al gobierno a los gobiernos porque aquí hay que hablar en plural para que nos acompañen con recursos de nuevamente mejorar las viviendas no construir viviendas ojalá pudiera construir viviendas pero por lo menos mejorar aspectos de los que necesitamos y tenemos que trabajar tenemos también un trabajo permanente con algo que se volvió urgente y desafortunadamente no tiene una respuesta rápida no porque el gobierno no quiera sino porque el desarrollo así lo implica que es el tema de conectividad ustedes saben hemos venido trabajando de la mano del ministerio de las TIC fuimos capaces de que cuando se hizo la licitación para el nuevo espectro la licitación del espectro incluyeran se incluyera pues que la zona rural debería ser objeto de un proceso de conectividad se escogieron más de 3.000 puntos de esos 1.200 son en zona cafetera y de ahí hemos venido acompañando también a los prestadores del servicio que son los encargados del montaje de esas redes para ver cómo podemos ayudar a acelerar un proceso que en teoría toma 5 años pero ustedes se imaginan uno decirle a un productor espérese 5 años que dentro de 5 años de pronto le va a llegar la señal no es una frase muy alentadora pero pues ahí seguimos trabajando en los temas del café y de la caficultura próximo año también pues se vienen elecciones políticas y se vienen elecciones cafeteras tendremos pues que estar muy atentos a nuestra fiesta de la democracia nacional pero la democracia cafetera también en eso también tenemos que organizarnos este año estamos trabajando un tema que a mí me parece importante y es el tema de educación la federación tiene pues muchos muchos puntos en donde trabaja educación pero nos hace falta con una gran estructura y un gran acuerdo más un gran concepto de qué es lo que queremos hacer en materia de educación vamos a hacer pues un gran summit de educación con todas las entidades y todos los comités que manejan temas educativos durante este año para ver cómo somos capaces de liderar educación con pertinencia para la caficultura hacia adelante ahora que los tengo a todos aquí no puedo dejar pasar un tema que es importante y es que la federación ha venido siendo víctima de su plantación este este tema que es que a uno le parece increíble órdenes de servicio y de compras a nombre de la federación con la firma mía con la firma del gerente todo falso más de doscientos veintipico de casos en donde se está robando a los colombianos de cuenta diciéndoles no esto es para la federación de cafeteros esto es una orden esta compra es de la federación de cafeteros esto es para tal municipio y se están robando la plata de cuenta de eso estamos trabajando con el gobierno nacional y con las autoridades de policía a quienes agradecemos toda la coordinación de siempre en los diferentes planes de cosecha de acompañamiento a la caficultura pero también sería bueno que ustedes nos ayudaran a que la gente no sea ingenua porque la gente le habla a la federación de cafeteros y ahí mismo confía en que la orden es buena en que el pedido está y se dejan tumbar de cuenta de eso yo creo Martica que esas son mis apreciaciones generales me gustaría como siempre tener más el diálogo con ustedes y ver qué inquietudes tienen y qué preguntas al respecto hay con relación a este panorama 2021 que vuelve y lo repito luce bien hasta el momento tendrá mucho que ver con cómo podemos cuajar una cosecha de verdad que no se va vayan a caer los volúmenes de café y ser capaces de llegar al cierre del 2021 al Congreso Cafeterio y poder volver a tener una rueda de prensa con ustedes y contarles que fuimos capaces no solamente de recolectar el café sino de manera sana está el tema de vacunación de las zonas rurales que no va tan rápido como uno quisiera aquí el tema de encontrar a las personas no es fácil nosotros estamos tratando de coordinar con el gobierno nacional haciendo un esfuerzo enorme y poniendo a disposición del gobierno nacional el sistema de información cafetera que habla y dice exactamente dónde están los cafeteros de qué edad etcétera fuimos los primeros cuando nos preguntaron y cuántos cafeteros hay mayores de 80 años la respuesta salió al día siguiente 21.300 y pico de cafeteros mayores de 80 años ahora la pregunta es cómo hacemos ese matching entre vacunas o vacunados y vacunadores y los cafeteros objeto de vacunas vamos a ver si hacemos brigadas estamos haciendo un trabajo de acompañamiento porque ya lo sabíamos y el otro día que tuvimos la oportunidad está todos con el ministro de salud yo le decía ministro acuérdese que las zonas rurales son distintas aquí en este país a veces nos falta pensar un poquito cuando tenemos que hacer logísticas de organizaciones en la ruralidad ese es otro mundo eso no es como llamar a las personas para que vayan al campín a vacunarse ese es otro planeta en donde tenemos que actuar con relación también y aprovecho para hablar a la compra de las vacunas pues estamos al tanto hemos estado muy digamos sintonizados con el sector privado que quiere ese tipo de movimientos que las empresas y los gremios se les apunten ayer en el seno de la asamblea de la SAC estuvimos hablando de ese tema y sabemos que no es fácil que eso no lo van a abrir por el momento que si acaso tercero o cuarto trimestre del año es decir para finales del año si solo si uno arranca desde ya y pone plata desde ya lo que no es fácil pero estamos abiertos estamos mirando a ver cómo podemos acompañar y ayudar en este proceso eso tal vez sería y con eso cierro Marta muchas gracias gerente definitivamente como lo dijimos los paficultores no paran la federación no para grandes noticias grandes retos y pues bueno aquí estamos siempre firmes para acompañar a los paficultores de Colombia damos inicio con Luis Carlos Rodríguez desde Armenia luego seguimos con Kelly desde Ibagué y luego Luis Enrique Hurtado y así en la medida les voy dando la palabra fíjate por favor Luis Carlos Luis Carlos buen día señor gerente buenos días Luis Carlos Rodríguez desde la hermosa ciudad de Armenia señor gerente dos cositas envidia señor gerente la federación tiene de pronto las estadísticas de cuántos cafeteros en los últimos años han dejado de hacer sus cultivos cafeteros y cuántos se han vuelto a recuperar cuántos cafeteros volvieron a la caficultura y la otra señor gerente no es una pregunta es un agradecimiento porque a través del comité departamental de cafeteros del Quindío y la federación le han estado entregando a los cafeteros de los diferentes municipios del departamento del Quindío caso del municipio de Génova el municipio de Salento le han entregado maquinaria fumigadoras elementos que estos pequeños cafeteros necesitan para adelantar su trabajo y aportarle a ese desarrollo cafetero en el país que es fundamental y los agradecimientos me tomo la vocería de los campesinos porque estoy a través de la Cuyabra Radio Punto Com y a través de LC Noticias que tenemos una muy buena audiencia en el sector rural y eso es lo que nos han dejado ver y escrito y nos han hablado y nos han llamado pues agradecerle a la federación y al comité tenerlos en cuenta en estos momentos en que muchos pequeños cafeteros de menos de una o dos hectáreas están pasando y que estos aportes en estos elementos que han entregado han sido fundamentales para ellos seguir trabajando en la cafecultura como les gusta y como siempre han querido ellos haciendo el mejor café de Colombia Gracias Luis Carlos no yo no tengo datos de cuánta gente ha entrado y cuánta gente ha salido yo creo que seguimos relativamente estables en las 844 mil hectáreas en café en el caso del Quindío el año pasado perdimos pero perdimos muy poca hectárea no sé si fueron unas 200 o un poco menos de hectáreas en café hay gente y en eso sí usted tiene razón hay gente que quiere regresar a la cafecultura estamos viendo un movimiento de gente que quiere volver a involucrarse en café y pues esto todo nuevamente yo siempre lo he dicho al final depende de la rentabilidad de la cafecultura y por eso todos los esfuerzos institucionales desde que yo llegué han estado orientados a eso a devolverle la rentabilidad si uno tiene un negocio rentable ahí vamos a ver gente apuntándosele a ese negocio y el negocio ha sido rentable en estos dos últimos años hemos podido pues tener la oportunidad y la fortuna de tener un negocio que para el productor es un negocio que cubre sus costos de producción y deja rentabilidad en cuanto al apoyo institucional le agradezco Luis Carlos el mensaje de los cafeteros ese es nuestro trabajo esa es la razón de ser de este gremio a ellos nos debemos y no tiene por qué extrañarle a nadie el apoyo que damos a pesar de que no tenemos los recursos que antes teníamos gracias gerente Kelly desde Ibagué y sigue Luis Enrique desde Bogotá muy buenos días a todos los colegas el doctor Roberto Vallejo mi pregunta es frente a los casos de modalidad de curto que se viene registrando nos puede profundizar un poco más y cuántos se han presentado a nivel a nivel nacional y bueno a nivel nacional otra consulta a nivel territorial de Tolima que es uno de los mayores productores de café también estamos cómo nos proyectamos y cómo seguimos precisamente liderando esos primeros puestos y cómo se está generando proyecciones se ha visto que se están se está invitando a los 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 de realizarse el proceso este año cómo se tiene proyectado en el caso particular para el departamento de Tolima doctor Vallejo bueno que le respondo de la siguiente manera la federación por allá desde el 2018 empezó empezamos a notar que que estábamos siendo objeto de suplantaciones para de gente que se aprovecha del nombre institucional para hacer fraudes y cometer fraudes lo que hacen es llamar a una ferretería y hacer una orden y dice esto va para el comité departamental o para la federación de cafeteros aquí está nuestra solicitud de compra y va a una solicitud de compra con la firma mía o con la firma de cualquiera de los representantes legales de la institución y van por la mercancía la recogen se la llevan y a la hora de pagar viene la persona le presenta a la federación de cafeteros una cuenta de cobro y nosotros simplemente tenemos que decir mire aquí nosotros no hemos comprado nada usted fue víctima de un de un fraude hemos detectado a la fecha más o menos 223 casos alrededor de todo el país es decir esto no es una cosita menor sino ya una cosa que se volvió una rueda gigantesca en donde uno tiene pues la fiscalía tiene las autoridades todo el mundo involucrado y lo peor mucha gente de pequeños emprendimientos de pequeños sitios que a quienes se le ahorita 5 millones aquí 10 millones 20 millones allí entonces pues de eso se trata con relación a la segunda pregunta pues el Tolima cafetero sigue creciendo el Tolima cafetero tal vez va a ser el primer departamento objeto de intervención ahora en vías terciarias por cuenta de un convenio de la federación con el gobierno nacional el Tolima sigue liderando en términos de calidades buena parte del tema de los cafés especiales tenemos un tema que una temática que tenemos que resolver en el departamento que tiene que ver con las cooperativas de caficultores que hacemos con las 4 con las 4 o 5 cooperativas como ser capaces de fundirlas y que ellas mismas hagan esa transición hacia entes un poco más grandes que tengan mayor músculo para intervenir en la compra del café pero hemos venido pues llevando a cabo la caficultura el programa nuestro de renovación el Tolima necesita renovar la caficultura y ese es uno de los temas en donde hemos puesto énfasis eso le puedo decir Kelly con relación a la caficultura del Tolima Doc muchas gracias que pena Doc pero no se tienen cifras todavía de la modalidad de hurtos ¿cierto? de los hurtos que se han registrado ¿cierto? no pues yo no la tengo aquí pero pero son no son nada de especiales Kelly gracias doctor bueno gracias gerente seguimos con Luis Enrique Hurtado les sugiero no prender la cámara para que la comunicación sea mejor sí buenos días doctor Roberto Vélez buenos días quería preguntarle básicamente tres cosas puntuales primero ¿qué tan grave es el aumento de contagios de casos de coronavirus en la zona de producción usted habla de un salto del 3 al 12% eso qué tan grave es la segunda inquietud ¿cuál es el porcentaje de vacunación de los cafeteros en Colombia? y una tercera pregunta puntual es ¿usted considera que el precio del café en los mercados internacionales se va a mantener por encima de un dólar con 30? gracias a ver Luis Enrique lo primero el porcentaje de contagio esta cifra que yo le estoy dando simplemente lo que lo que comunica es que en una vereda X hubo un caso de o se presentó un caso o dos casos de coronavirus hubo presencia del coronavirus entonces es muy complejo decir desde el punto de vista de los cafeteros cuántos cafeteros están infectados o han sufrido el coronavirus porque lo que lo que le puedo decir es que en ese que es vuelvo y lo repito un tema que es totalmente informal porque no tiene sustento del estado ni estadísticas muy profundas distintas a que el servicio de abstención nuestro pues que está llamando y se está comunicando continuamente con los cafeteros pregunta bueno y en su vereda usted ha visto y si don fulano doña fulana si ahí estuvo fulano enfermo y ahí lo anotan y esa es la estadística que nosotros recogemos con relación al porcentaje de cafeteros vacunados tampoco tenemos yo no tengo cifras el Luis Enrique que le pueda decir hay un porcentaje de X de caficultores que ya han tenido la vacuna pues le digo no creo que hagan ser muchos pues son le dije la cifra 21.300 mayores de 80 años apenas estamos por ahí esos son los primeros que han sido llamados pero todavía no yo creería que de eso no hay muchos vacunados ese es un tema repito en la ruralidad que es más complejo de lo que nosotros creemos por último me pregunta que si el precio va a estar por encima en estos niveles hermano mire si yo supiera no estaba aquí estaba apostándole a la bolsa de Nueva York yo creo honestamente dadas las condiciones de oferta y demanda hasta el momento uno puede pensar que la bolsa de Nueva York tiene que estar en niveles más altos en la medida en que se vaya presentando la escasez de café de cuenta de la menor cosecha de Brasil del 2021 eso se va a dar yo estoy muy sorprendido yo repito yo a mí me sorprendió ver que la bolsa subió hasta 1.40 y se devolvió no no siguió de parrera sino que se devolvió yo creí que íbamos a estar 1.40 1.50 y lo que hizo fue devolverse entonces eso le demuestra a uno que no hay no hay nada sabido en materia de café hay hay un tema y es todos los famosos commodities los productos básicos están en un ciclo que arranca de ascenso miren el petróleo pues porque usted entre otros pues si usted ve cacao si usted ve azúcar si usted ve el mismo café repito usted pasa de 95 centavos a 1.30 dice uy que subida tan guapa ¿no? para mí siguen siendo unos precios que son poco poco remunerativos y que lo que está mostrando es el café de Brasil es el tema de la bolsa para mí ese es el gran problema que se volvió un referente del café de Brasil y los suaves como nosotros o los de Centroamérica estamos a un nivel muy distinto de lo que dice la bolsa entonces eso es la esa es la indicación perfecta de lo que yo he venido diciendo y si ustedes cuando se acuerdan cuando la bolsa estaba por allá abajo y yo dije nosotros no podemos vender café colombiano por debajo de 1.40 o no deberíamos vender café colombiano por debajo de 1.40 pues a lo que me refería era eso yo no puedo vender café a los precios del café de Brasil porque estamos hablando de dos calidades distintas por el otro lado pues hay este este boom o esta mejoría en los precios de los bienes básicos va acompañado de cosas de coletazos que son muy curiosos el aumento en los precios de los fertilizantes mundialmente tiene que ver con el incremento en la demanda producto de un mejor precio de los bienes básicos y entonces los amigos del azúcar los amigos de la palma los amigos del café todos están pidiendo más fertilizantes con un mundo que tiene bastante rigidez en la oferta pues los precios de los fertilizantes han venido subiendo y esa es una queja de todos los de todos los agricultores no solamente en Colombia sino en todas partes gracias gerente sigue Valeria Guerrero de RCN por favor se alistan Jaime Acosta Álvaro Segura y Juan Carlos Leito tenemos media hora más de respuesta buenos días gerente los saludo desde la ciudad de Pereira en el eje cafetero pues se ha mostrado gracias una gran preocupación dado que pues en esta zona sabemos que la primera cosecha del año es menor a la que se empieza a ver al suroccidente del país y pues esto empieza a generar una gran migración de mano de obra ¿cuál es la estrategia quizá pues para nivelar cierto el número de recolectores que se necesitan lógicamente para poder recolectar el grano tanto allí en los países digamos o en los departamentos bajos del país y al mismo tiempo aquí en la zona cafetera gracias Val y la verdad es que hemos venido notando y es curioso porque he venido empezando a ver otra vez estrechez de mano de obra en la recolección y aquí quiero volverte pronto a cuando tomé la gerencia de la federación en el 2015 esa era una de las quejas sentidas de los cafeteros la disponibilidad de mano de obra sin embargo pues hemos venido recogiendo 14 millones de sacos relativamente sin problema vuelvo y repito desde el año pasado empecé a oír en el Huila en algunas partes de la zona cafetera central ya estreches en la disponibilidad de mano de obra acuérdense que para mí los que le dieron oxígeno a la mano de obra para recolección fueron los venezolanos yo no sé si ha habido una migración de regreso de venezolanos otra vez a Venezuela con el tema de COVID nosotros pues lo que hacemos es una coordinación regional y lo vamos a hacer con los comités departamentales nosotros no podemos pues digamos parar la migración de un lado para otro de la mano de obra aquí es un tema de oferta y demanda Valentina en donde es el precio pagado al productor al recolector que al final conduce quien se queda con la mano de obra para la recolección cafetera muchas gracias gerente sigue Jaime Acosta por favor doctor Vélez muy buenos días si pudiera hacernos el favor de resumir en los dos o tres principales retos que vamos a tener en el sector cafetero de Colombia este año para mis colegas de Reuters Televisión y de que va a depender de que logremos a como decía usted llegar a diciembre y decir logramos o vamos a tener una cosecha de 14 millones sana y con una buena productividad Jaime los retos están están claros sobre la mesa primero el reto del COVID-19 ese lo vamos vamos a tener que vivir ahí con él tratar de manejarlo tratar de seguir con nuestra misma campaña de prevención apoyar el esquema de vacunación ese es un reto gigantesco que vamos a tener hacia adelante segundo reto pues tiene que ver con las cantidades producidas dado que pues hemos tenido un clima que no ha favorecido la producción de café ha estado más bien del lado de bajar y disminuir el reto una reforma tributaria que se viene hay gente que está hablando de de un impuesto sobre los insumos que sería gravísimo para para el sector agropecuario no solamente para el sector cafetero y y por último pues el reto del precio que tenemos que pensar que el dólar se va a mantener a estos niveles que vamos a tener una bolsa que ojalá refleje la la situación de oferta y demanda y la prima del café colombiano perfecto quedó para ti Jaime perfecto la respuesta perfecto doctor Vélez muy agradecido gracias gracias a todos a todos Álvaro Segura Juan Carlos Leito y se enlista después Diana Delgado y Laura Rodríguez hola qué tal doctor Vélez Álvaro buenos días bien cómo ha estado bien señor gracias doctor Vélez de qué orden fue para los caficultores el incremento en materia digamos de costos de producción en el 2020 teniendo en cuenta pues todos los protocolos de bioseguridad que debieron aplicar frente al tema de pandemia y una segunda es justo por el tema de pandemia el consumo interno en nuestro país creció o decayó a ver Álvaro yo no he hecho una una estimación de cuánto le valió de más al productor tener que haber comprado pues todos los elementos y adaptar la finca y la producción a este el nuevo esquema de protección del coronavirus pero uno si tiene que hablar que hay un aumento del costo pues producto de cosas como el transporte fue más costoso los bienes se volvieron más algunos de los bienes se volvieron más costosos más que el costo de la máscara porque yo creo que honestamente lo que uno ve es un productor que usa una misma máscara nosotros tal vez nos cambiamos nuestra mascarita con más facilidad allá en las zonas rurales se las dejan las lavan las mantienen digamos ahí no hay un gran costo son los costos asociados con esto con una menor disponibilidad de transporte con un esos costos si si tuvieron efectos sobre el ingreso cafetero afortunadamente tuvimos un ingreso cafetero lo suficientemente amplio como para poder cubrir estos estos niveles de costo con nivel con relación al consumo mire usted me pregunta la gran ese es el gran interrogante no solamente en el orden nacional sino en el orden internacional que pasó con el consumo cuando hablamos de la producción y por eso yo siempre he dicho que el el mercado cafetero es un mercado bastante inequitativo en el sentido en que la oferta la conocemos relativamente bien y estábamos hablando y yo les hablaba de un déficit más o menos unos 7 millones de sacos pero la demanda a veces nos toca medio medio trabajar con los datos que tenemos uno internacionalmente lo que hemos venido escuchando es una caída de la demanda de café del orden del 1.5% hay quienes hablan de menos hay quienes hablan de dos yo me quedaría con una cifra del 1.5% eso para mí es bastante bueno no es una cifra que nos preocupe que a uno lo haga reflexionar profundamente en materia nacional igual yo no sé si lo que se vendió de más porque lo que sí sé es que se vendió de más en los supermercados pues son eso es capaz de compensar lo que se perdió por la compra institucional en las cafeterías en las tiendas en las oficinas en los hoteles todo eso que estuvo cerrado pues ahí el consumo fue cero hay un tema que a mí sí me parece y que lo hemos venido que lo hemos venido mirando y es un aumento de la calidad del café consumido y le voy a decir por qué porque la persona que está en su casa que normalmente estaba en la oficina pues estaba sometido a que era la señora de los tintos y el que compra todas las proveedurías para la oficina la que compra la marca de café normalmente tratan de hacer ahorros ahí entonces compran las marcas más baratas y la señora del café hace el café lo más clarito que puede para que le rinda y entonces usted se toma dos tintos en la oficina si se los toma en la casa usted va al supermercado o a la tienda y ve qué cafés hay y se da un poco ese lujo y eso mismo ha pasado y lo oía en Estados Unidos la gente se da el lujo de comprarse un mejor café de prepararlo bien nos hemos vuelto más expeditos en la manera de preparar el café y y de tomarnos un buen café yo creo para el consumo de café a pesar de que puede haber una disminución si acaso en Colombia lo que hay es un una apertura hacia una mejor calidad de café que es la entrada hacia un consumo más alto del producto en el futuro muchísimas gracias gracias gerente Juan Carlos Leiton y sigue Diana Delgado doctor mucho gusto buenos días cuatro cosas ¿cómo ha estado? bien señor puntualmente puntualmente cuatro cosas doctor y escúchame lo reiterativo hablábamos en estos días del tema de renovación de cafetales y el planteamiento de iniciar pues con estos 25 mil millones de pesos que tiene la federación para renovar cerca de unas 32 mil hectáreas 32 mil hectáreas que planteaba el doctor Duque pues ¿qué va a pasar ahí? porque el ministro de agricultura igual en el comité con ustedes lo dijo y lo ha planteado que no tienen recursos pues con esta situación lo segundo es el tema de los fertilizantes que también han planteado la preocupación por los altos costos ¿cuándo va a haber finalmente el cómpas cafetero? ¿cuándo tienen ya como definido esto? y lo último es frente a estos problemas de invierno de intensas lluvias que se han recrudecido estos últimos días el efecto de la mitaca ¿cómo va a estar? si cambian un poco los datos que teníamos el otro día gracias doctor y buen día gracias Juan Carlos no mire el tema de renovación pues está está planteado como lo dijimos ¿cuándo nacional del café va a poner 25 mil millones? como usted dice eso alcanza para darle más o menos a una a quienes remueven a las primeras 32 mil hectáreas o 35 mil hectáreas dependiendo de como lo vea uno pero pues el gobierno nacional repito lo que dijo es en este momento no tenemos recursos vamos a ver si la reforma fiscal pasa y hay unos recursos adicionales producto de esa reforma y podemos alocar algo de recursos para la renovación si no nos toca irnos con esos 25 mil y pues eso no quiere decir que los cafeteros no hagan renovación el caficultor hace renovación lo que pasa es que entonces se queda sin estímulo y es una una posición un poco dura institucional porque el cafetero le reclama a la institución como así yo hice mi renovación pero no me están dando nada es el colmo es injusto el esquema de que el primero que llega se lleva aparte y el último que llega no le alcanza pero no hemos encontrado un mejor esquema hay gente que dice bueno y por qué no disminuyen porque acuérdense que lo que hacemos es dar en fertilizante una cantidad por cada árbol renovado hay gente que dice bueno y por qué no disminuyen la cantidad que nos dan por árbol para que se pueda cubrir más gente eso ha tenido debates en el comité directivo y no hay consenso sobre qué hacer sobre ese tema en materia de fertilizantes pues el gobierno nacional montó una mesa de agroquímicos y fertilizantes para hacerle un seguimiento a eso el ministerio de agricultura y el mismo ministro anunciado que tiene muchas ganas de hacer unas subastas inversas es decir con un precio que vaya bajando y comprar unos volúmenes grandes ellos lo siguen estudiando nosotros estamos mirando también volviendo a retomar el tema de importaciones pero repito aquí el tema de los fertilizantes no es un tema local sino un tema mundial como lo dijimos producto del boom o de la mejora de los precios de los commodities el compas cafetero va se sigue le seguimos trabajando le seguimos haciendo la idea mía era que ojalá el primer trimestre lo pudiéramos tener en el último comité nacional hablamos con el director de planeación para solicitarle celeridad ya hay muchos temas que hemos venido redondeando yo yo aspiro que lo podamos tener muy rápidamente antes de digamos de la mitad del año para poder firmarlo con el presidente Duque y por lo último invierno pues el invierno no el invierno no afecta el café que ya está y que se está que está engrosando como decimos los cafeteros que están en el árbol y está cada vez engrosándose ya ese proceso no tiene reversa lo que puede suceder es que los árboles de café como usted sabe son muy precoces y van producen esos frutos pero también van floreciendo al mismo tiempo cuando las condiciones se dan esas florescencias que son más responsables de la cosecha del segundo semestre son las que estamos viendo enredadas y por eso el temor más bien para la cosecha del segundo semestre gracias gerente Diana Delgado salista Laura Rodríguez Katherine Manchola y Lina Vanegas buenas tardes buenos días gerente muchas gracias quisiera reiterar un poco sobre la pregunta de lluvias usted dice que no ha habido afectación sobre esa mitaca pero yo estoy escuchando en regiones productoras en estos momentos que el fruto por las intensas lluvias se está cayendo y quisiera saber si eso es cierto también quiero saber el efecto de las vías bloqueadas para llevar el café a cooperativas y a las trituradoras y que entonces puede pasar sobre las florescencias para la cosecha principal del segundo semestre a ver Diana entonces yo vi también unas fotos que por ahí pasaron de café caído es muy raro tiene que ser pues tiene que ser demasiado duro la lluvia en primer lugar y dos mucho más es más sensible el café el café caturra a este tipo de fenómenos tiene el grano más suelto que las variedades resistentes aquí más bien deberíamos agradecernos ahora y darnos palmaditas que más de los cerca del 85% de la cafecultura colombiana está protegida contra la roya porque estas si son condiciones ideales para un ataque furioso de roya estas condiciones de humedad permanente y de lluvias permanentes son las que disparan el hongo en todas partes y ahí muy seguramente las fincas sembradas en variedades que no son resistentes pueden tener un problema en cuanto a caminos para llevar el café todavía no estamos en época de cosecha lo que uno ve en materia de entradas de ingresos de café alma café es una disminución producto que pues finales del mes de marzo es una época seca que la llamamos seca no seca de agua sino seca en materia de producción de café no hay volúmenes grandes y entonces pues si hay interrupción y uno ve interrupciones en todas las vías unas vías que ya ya de por si están en mal estado con semejante invierno pero yo no creo que vaya a haber un gran dicho ahí no hay un tema gordo de preocupación por parte de nosotros en el transporte del café a los centros de acopio porque no hay volúmenes muy grandes gracias Laura Rodríguez y sigue Catherine gerente muy buenos días muy buenos días a todos gerente mi pregunta va relacionada en cuanto a la propuesta de la reforma tributaria a la reforma fiscal se está hablando mucho acerca del tema de lo relacionado con el IVA en productos y servicios ¿qué tanto podría afectar esto? Laura pues como cualquier bien de consumo a que usted le suba el precio producto de un impuesto pues muy seguramente habría una disminución en el consumo interno de café en Colombia es una una de esas máximas que a uno no se le puede olvidar aumentos de precio le corresponde disminución del consumo pero le repito una de las cosas que más me preocupa y me preocupa no solamente en el sector cafetero sino ayer lo mirábamos en el seno de la SAC es que se vaya a grabar los insumos y la maquinaria esas dos cosas los insumos y la maquinaria porque eso si sería un tema que golpea directamente el bolsillo del productor de café gracias gerente Katherine Manchola por favor y se alista Lina Banek hola buenos días ¿me escuchan bien? sí señora gracias señor gerente a pota de darse la primera cosecha del año quisiera por favor conocer el tema de las tecnologías para la recolección en Colombia y en el caso del huila ¿cómo se han venido dando? teniendo en cuenta que es una gran ayuda para la recolección y usted ya ha dicho que el huila tiene deficiencia en mano de obra para la recolección sí Katherine mire acuérdense que el año pasado digamos el tema de la pandemia para mí disparó el interés de los productores en las tecnologías de recolección pues el saberse que iba a haber una estrechez de mano de obra el año pasado hizo que los productores pues voltearan a mirar y se encontraron con el tema de las lonas que ya las habíamos lanzado el tema de lonas por allá en el 2017 entonces pues ya se adoptó parte de esa tecnología particularmente en el huila y el tema de la derribadora yo creo Katherine que esa tecnología que fue utilizada en el 2020 muy seguramente se va a repetir en el 2021 y va a haber una mayor adopción de tecnología para recolección con mayor productividad del recolector que es las lonas de café ahí el huila ha sido el gran líder y yo creería que va a seguir por el mismo rumbo gracias gerente lina vanegas alista juan carlos domínguez y seguimos con german enrique buenos días gerente quería preguntarle pues pedirle que por favor explique o aonde un poco más en esta nueva tesis sobre el ingreso para progresar y cómo podemos llegar a ese ingreso para progresar de qué precio de café estaríamos hablando para poder llegar a ese precio y cómo llegar a ese precio si dependemos de Nueva York gracias lina mire muy interesante porque y le tengo que decir que apenas estamos dando las primeras puntadas en el tema del ingreso para progresar lo primero era lanzar el concepto y decir que el ingreso de supervivencia o el living income que abre las Naciones Unidas para nosotros es muy tímido a uno le parece que a uno no le pueden decir pero dicho ¿a quién de nosotros nos gustaría que nos digan mire yo le pago para que usted sobreviva no no pague para que sobreviva págueme para que yo pueda progresar para que el día de mañana pueda mandar mis hijos al colegio y pueda mandar mis hijos a la universidad y yo tenga una pensión y yo pueda tener una casa ese tema que es el tema aspiracional de cualquier ser humano entonces un poco basados en ese concepto hemos lanzado esta nueva idea y logramos que en la OIC en el seno de la OIC ya se empiece a hablar de el living income y que puede derivar en un ingreso para el progreso esto lo que pasa es que lógicamente a la industria le da un poco de pánico que los cafeteros hablando de eso pero pues tienen que ser niveles superiores a los actuales niveles en donde bolsa de Nueva York de un dólar o un dólar con 20 no da un ingreso para progresar y es más lo que le pague la industria al productor porque yo soy un convencido que podemos estar enfrentando y lo que estamos viendo y lo que estoy sintiendo es una tercera ola en materia de precios de café y le voy a explicar qué quiero decir con eso es una percepción muy personal nosotros tuvimos una OIC que reguló precios entre 1962 y 1989 con unos precios muy remunerativos para el productor se acabó el acuerdo de cuotas el 4 de julio de 1989 y entramos en un mercado libre que ha sido pues como todo la época de mercado libre una una un poco una montaña rusa en donde la bajada ha sido han sido mucho más que las pequeñas subidas y el ingreso de los productores pues se ha deteriorado profundamente yo les digo una cosa uno de los temas y aprovecho para contarles que hemos venido haciendo en los últimos ya dos años o año y medio un cruce entre la base de datos de planeación nacional y nuestro SICA y eso da temas muy preocupantes temas como que hay 310 mil familias de las 540 mil que reciben hoy familias cafeteras que reciben hoy algún apoyo del estado en materia de subsidios bien sea para jóvenes bien sea para adultos mayores bien sea de cualquiera de los subsidios eso muestra la vulnerabilidad de los caficultores de Colombia entonces uno sentarse a decir que la industria tiene que pagar solamente para que usted pueda sobrevivir un poco la pregunta de regreso y la próxima generación quién les va a producir el café y cómo va a ser eso de mantener la calidad etcétera 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 pero que la industria empiece a pensar y entonces aquí viene mi tercera ola una ola en donde la industria de verdad entienda que tiene una responsabilidad social una responsabilidad con la sostenibilidad de la caficultura sostenibilidad entendida con los tres acuérdense las tres dimensiones la pues todo el tema ambiental todo el tema social pero el tema económico y en el tema económico tiene que ser el ingreso de progreso lo que lo que derive que un un industrial diga bueno pues entonces yo pago dos dólares dos dólares con cincuenta qué sé yo o en pesos a mí porque también dos dólares con precio de dólares de mil seis de mil ochocientos como tuvimos tampoco me sirve a mí me sirve un ingreso en pesos que le dé la capacidad al productor de progresar y que nuevamente las nuevas generaciones vivan mejor que la actual gracias gerente gracias lina sigue juan carlos domínguez les pido a los compañeros que hacen falta vamos a hacer las cuatro últimas preguntas para cumplir con el tiempo doctor roberto buenos días juan carlos y buenos días a todos creo que es que tuve un corte de internet de energía aquí en mi casa y creo que la pregunta que tenía ya la respondió era si durante el tiempo de pandemia es decir todo 2020 se incrementó el consumo local y se incrementó el consumo internacional del café pero más allá del registro de saber si fue positivo esa cifra se mantendría ese incremento en el consumo no Juan Carlos lo que dijimos efectivamente era que había habido un decrecimiento en el consumo del café producto del cierre del mercado institucional en café dos tercios del consumo lo hacemos en las casas pero un tercio que es una cantidad muy importante lo hacemos fuera de casa ese consumo de fuera de la casa pues se cerró y se bloqueó totalmente cuando nos cuando nos tuvimos que aislar preventivamente todos lo que pasó es que parte de eso lo suplimos con un mayor consumo en las casas porque la gente siguió tomando café en las casas de pronto si va a haber las cifras muestran una disminución en Estados Unidos más o menos del uno en general del uno y medio por ciento que a mí no me preocupa honestamente el tamaño de la crisis porque no es solamente esa pandemia sino la crisis económica que estaba asociada el desempleo en los Estados Unidos el desempleo en Europa la gente toma menos la gente gasta menos y pues por ahí viene viene cruzado el consumo del café pero yo creería y lo que expliqué es que estamos viendo una mayor demanda de cafés de calidad porque la gente que está en sus casas pues no toma el mismo café que tomaba en la oficina que alguien lo compraba por él sino va compra sus libros de café y se lo prepara el mismo dando origen a una mejor bebida y con ello el nacimiento de un nuevo nicho de consumo que es de consumo de alta calidad gracias gerente seguimos con Germán Enrique pasamos a Germán Acosta de RCN Eduardo Wilman y cerramos con Orlando Carlos señor gerente muy buenos días buenos días buenos días grato de saludarlo señor gerente que tú es la siguiente llama la atención que la imagen del café colombiano en medio de las vicisitudes y en medio de los problemas sigue ganando terreno pese a lo de Brasil uno habla con embajadores uno habla con gente del mercado a nivel internacional y la imagen del café colombiano es superlativa o sea no decae por el contrario sigue repuntando luego eso hace pensar que vamos a tener en el mediano o largo plazo una recuperación de consumo de cafés suaves más cuando uno ve que hay caficultores que están trabajando muy duro en valor agregado en microlotes en fin en todo esto mire hermano usted lo está diciendo y su diagnóstico es el diagnóstico correcto aquí hay digamos se están juntando dos cosas uno un consumidor más exigente un consumidor que quiere una mejor calidad de café un consumidor al que le importa el café que se está tomando en materia de calidad y un productor en Colombia lo tenemos que aceptar que ha venido mejorando también sus prácticas culturales y su calidad mire el éxito de algo que lanzamos que fue el tasamóvil que es un camión que no es nada distinto un camión que tiene un laboratorio de calidades para catación que va por todas las zonas carreteras y ahora me va a tocar yo creo que me va a tocar montar una 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 flota de camiones porque me piden el camión por todos lados gente que venga aquí gente que mándemelo para acá ¿qué está haciendo ese camión? diciéndole al productor mire se toma el café y le dice este café tiene esta puntuación este café tiene estos perfiles de tasa y lo adquirimos y pagamos precios mejores por aquellos productos que son mejores porque sabemos que en el mercado internacional se pueden vender a mejor precio así las cosas Colombia está está montada y se los se los aseguro en un círculo virtuoso hacia la calidad hacia la mejora continua de la calidad cada vez más apreciada internacionalmente cada vez más demandada internacionalmente no les sorprenda ver el café colombiano vendido ayer hubo una subasta de los cafés del Cauca el precio más bajito fue 4 dólares se vendió todo el café la gente paga por una buena tasa de café y el productor está aprendiendo eso es que el efecto de demostración de que el vecino tuvo ingresos 3 o 4 veces superiores al mío por hacer el trabajo bien hecho eso todo empuja nosotros seguimos montando esquemas que vayan pasando el mensaje de calidad hacia el productor y que se y que se conviertan en eso porque a mí a veces me dicen oiga gerente ¿por qué no castigan y por qué no prohíben y por qué? yo digo que yo prefiero el lado positivo las señales positivas son el productor que está recibiendo más precio la familia que ya tiene un ingreso superior de cuenta y un mejor trabajo en calidad eso es lo que está comandando hoy la caficultura colombiana gracias gerente voy a pedirle a Jorge Sánchez que me estaba pidiendo la mano en la palabra es un trato entonces por favor Jorge gracias doctor Vallejo para todos buenos días muchas gracias un abrazo lo primero preguntarle por el comportamiento de las tiendas Juan Valdez consumo personal que se ha quedado y número de locales lo segundo si hay novedades en proyectos cafetaleros con excombatientes de la guerrilla y reinsertados del acuerdo de paz y lo tercero varias masacres han tenido como titulares que eran trabajadores del café que se puede precisar sobre el tema pero sobre todo cuál es el estado de seguridad en las zonas de producción porque si están apareciendo problemas como la extorsión o si hay desplazamiento o amenazas a los líderes sociales esas tres cositas doctor gracias Jorge muchas gracias pues tema muy importante lo primero digamos que las tiendas las tiendas van bien las tiendas tuvieron un un comportamiento pues muy complicado en el 2020 yo de verdad admiro el trabajo que ha hecho la doctora Camila Escobar y su equipo al comando del café para poder enfrentar una situación que no se presentaba fácil pero pero ya el 87% de las tiendas están abiertas nuevamente tenemos 289 tiendas abiertas y funcionando yo soy optimista que podemos normalizar la situación de las tiendas muy rápidamente cuanto a las otras preguntas que me hacen mire procesos de reinserción se están llevando y café se están llevando a cabo en varios de los departamentos cafeteros particularmente en el sur del país Cauca ha venido trabajando y esto poco a poco ha ido cogiendo una dinámica los reinsertados están trabajando en cooperativas el gobierno colombiano los ha venido apoyando a través de las diferentes agencias y yo creo que ese es un mensaje interesante porque es un mensaje mire hay de verdad un ingreso a través de un producto de una actividad lícita tranquila pacífica que es café y por último las matanzas de trabajadores en zonas cafeteras pues con lo que nosotros hemos venido escuchando están muy asociadas a temas de microtráfico y aquí si hay que decirlo claramente nosotros en la capicultura tenemos un problema de microtráfico entre algunos de los recolectores de café y eso da origen a todos sabemos a violencias a rencillas a ajustes de cuentas etcétera 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 eso es lo que les puedo contar gracias gerente seguimos con Germán Acosta de RCN la lista Eduardo Wilman y cerramos con Orlando muchas gracias gracias Marta en nombre de Germán Acosta de RCN Radio Nivagué doctor Vélez productores del Tolima temen pérdidas significativas por la temporada de junio de lluvias hasta junio en ese momento hay sectores cafeteros en el Tolima que están incomunicados por el estado de las vías viene la federación un plan de choque para enfrentar esta emergencia mire si hemos venido trabajando con el gobierno departamental y los gobiernos locales también con el gobierno nacional aquí hay temas pues el tema de producción es un tema que lo vamos a evaluar nosotros a ver qué podemos hacer pero yo creo que lo que tenemos es que mirar cómo nos movemos hacia adelante con seguros climáticos para poder ayudar y apoyar a los productores que de alguna manera experimentan una bajada en un bajonazo en su producción de cuenta de temas climáticos de lo que le puedo contar el fondo de estabilización de precios está haciendo un primer trabajo un programa piloto en donde el tema de seguro climático va a estar a la orden del día con relación a vías terciarias y a problemas de infraestructura pues ahí estamos atentos para poder ayudar en lo que está en lo que Eduardo por favor doctor muy buenos días cómo le va qué dice el doctor Eduardo cómo está usted señor muy bien muy amable doctor usted ha hecho un balance general en lo particular mi inquietud es la siguiente el comportamiento por regiones debe ser igual este año al del año pasado o algunas regiones tienen dificultades o de pronto han mejorado vías incentivos regionales y la otra inquietud es más una curiosidad el mapa cafetero de Colombia usted habla de 16 mil veredas seguirá así siempre durante muchos años o hay manera también de aumentar ese mapa cafetero muy amable un cordial saludo gracias Eduardo mire me hace dos preguntas muy interesantes uno que tiene que ver con cómo se comporta la caficultura en las diferentes regiones del país y y aquí le tengo que decir que que me sucede muy frecuentemente que en algunas regiones hay problemas y entonces uno oye los cafeteros criticando o simplemente diciendo mire pero cómo vamos a producir café si en mi finca la producción se me cayó al 20% o el 30% lo que no tenemos claro a veces en la cabeza es que la producción está en todo el país cafetero y que el comportamiento climático del país cafetero es distinto digamos yo he visto muchos problemas en la zona central en términos de clima para la segunda cosecha del año pero por el otro lado una una cosecha tranquila en el sur del país es la gran productora hoy de los volúmenes de café entonces ahí hay un tema donde uno se tiene que mover con mucho cuidado sabedor que no toda la cafecultura tiene características similares y que lo que pasa muchas veces en zona central o en el oriente del país o en el sur del país no necesariamente pasa en las otras regiones digamos nosotros para en la cabeza uno tendría que tiene como tres ejes el país cafetero el eje central que es el tradicional el eje sur que es el gran eje hoy en día en producción y un eje norte en donde también hay incrementos en la presencia de la cafecultura y aquí me refiero a su mapa cafetero que estamos viendo Eduardo un cambio que se está dando un poco por la misma naturaleza de la actividad cafetera una zona central en donde la gente tiene más alternativas con las tierras donde la presencia del aguacate está siendo importante en donde el turismo y las actividades asociadas pues hacen que la gente cambie de vocación las tierras y que la cafecultura como un todo vaya disminuyendo la presencia en los departamentos tradicionales pero por el otro lado uno ve cosas que yo se los cuento yo mismo no tenía tan claro cafecultura en Putumayo cafecultura en Caquetá cafecultura en el Meta cafecultura en Arauca todo ese pie de monte llanero toda esa margen oriental de la cordillera oriental ahora como un guito se está saliendo cafecultura en todas partes un cauca por ejemplo en donde en regiones donde no había cafecultura hoy empieza a haber café en un nariño que con esos precios de café pues lo que llama es a que se incremente la producción en zonas que no eran tradicionalmente productoras una sierra nevada que cada vez adquiere mayor importancia un César Guajira en donde el café empieza a ser una solución para para los microfundios un entonces un Santander en donde la misma cafecultura y las características del café ha hecho que zonas que no existían estamos creando comités municipales nuevos en Santander que no existían un norte de Santander que empieza a recobrar la cafecultura tradicional y que empieza a expandirse entonces Eduardo para ser claro yo veo un mapa cafetero que va cambiando y se va moviendo y se va moldeando en función de dos cosas uno el café como solución a unas comunidades y en unos sitios en donde no hay nada más que nada que se le compare en materia de es que tener uno quien le compra el producto a un precio bueno todo el que produzca todo el año con costos mucho más baratos porque la tierra es más barata porque pues eso llama a que la gente empiece a montar proyectos productivos en otras regiones que hoy no son las tradicionales cafeteras gracias muy claro doctor muy amable jorge sánchez a quien usted le contestó las preguntas hace un momento me dice que valdría la pena precisar cifras descombatientes y reinsertados vinculados al café yo creo que esas cifras marta las tiene las agencias del estado si uno habla con la consejería con el consejero Archila le da las cifras porque ellos son los que manejan los diferentes proyectos y saben de los reinsertados quienes están en café quienes están en otros productos gracias gerente seguimos con wilman y cerramos con orlando por favor para ir cerrando ya la rueda entonces aprovechemos y vamos con orlando cano por favor gracias si señora gerente buenos días lo esperamos nuevamente por acá por santa marta y mantarena para que suba la sierra usted es el hombre de las que conduce todas las comunicaciones en esa costa dígame señor gerente dos preguntas en una cómo va el concurso de calidad y una situación que siempre nos preocupa aquí en Magdalena las vías terciarias usted en ruedas de prensa pasadas ha dicho que el gobierno iba a entregar unos recursos que ha pasado con esos recursos y se van a implementar este año o qué va a suceder gerente muchas gracias gracias el concurso de calidad bien del concurso pasado aprendimos muchas lecciones porque acuérdense que ahora en la virtualidad pues uno lo que tiene que hacer es con tiempo evaluar los cafés mandárselos a los diferentes compradores para hacer la subasta vamos bien más de mil mil y pico lotes ya inscritos le dicen a uno en qué estamos la gente en colombia quiere participar mire a nosotros si yo dijera voy a hacer concursos de calidad no me alcanza el tiempo porque en cada departamento en cada municipio quieren hacer concursos de calidad a mí me parece espectacular en estos días estábamos hablando de cómo podríamos hacer más bien para que tener como campeonatos regionales de manera que fueran los campeones los que fueran como subiendo al nivel nacional porque en todas partes la gente quiere tener su concurso de café y pues ojalá eso se siga expandiendo porque esa es la manera de llevar el mensaje de calidad vías terciarias Wilman el gobierno primero dijo que tenía 800 mil millones de pesos nosotros estamos esperando y como digo tenemos una mesa continua sentada ahí con el ministerio y con envías a ver qué puede ser de la órbita de la federación como ejecutora de esos recursos pero si no es la federación alguien más yo creo que yo soy muy optimista para que a finales de este primer semestre y el segundo semestre del año van a salir recursos para vías terciarias no tantos como uno los necesita pero por lo menos que ya haya presencia y que se tenga eso como una de las prioridades del gobierno gracias gerente gerente recordemos invitar a todos los periodistas que nos acompañan a visitar comprocafedecolombia.com les puede contar de esta iniciativa por favor no mate a visitarnos a comprar café de verdad que esa iniciativa de haber montado nuestra propia plataforma para la venta de café es una de esas cosas lindísimas y que querían los cafecultores desde hace mucho tiempo y era tener un espacio o un sitio a través de la web para vender su café ahí está pues www.comprocafedecolombia.com los invitamos para que entren miren y compren y compren no solamente mirar compren café es de todas las regiones tiene una primera parte educacional donde habla de los diferentes perfiles de taza y después hay una serie de opciones pidanla yo ya lo he usado he comprado dos cafés miren que calidad de empaques miren que calidad de producto y vean que si estamos listos para competir internacionalmente con producto final y el consumo puede ser virtual no se le toca a usted llame y que se lo manden y verá y prepárenlo y deguste una taza de café de verdad de hay cosas maravillosas es así cerramos con orlando cano orlando buenos días bueno mientras si no está orlando entonces gerente muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa generoso con su tiempo con sus explicaciones a todos los periodistas que nos acompañaron muchísimas gracias por acompañarnos por las preguntas igual desde la dirección de comunicación en la oficina de prensa quedamos atentos a las preguntas que tengan orlando por favor cuéntanos tu pregunta y me escucha marta si si buenos días gente buenos días a los colegas a marta yaqueline a roberto del vallejo gerente el trago amargo para cerrar la faena la reforma tributaria cuál es la mirada que le hace el gerente general de la federación pensando en los costos en insumos en materia estimas en todo lo que tiene que ver con el canasto cafetero a esta tercera y agitada y temida reforma tributaria del gobierno del presidente Duque pues Orlando no es nada distinto de lo que lo ven como lo ven el resto de gremios del país con mucho recel todavía no conocemos el texto final y por eso pues uno juzgar ahora sin tener el texto es un poco complicado pero cualquier impuesto sobre los insumos cualquier incremento de costo en la maquinaria agrícola y cafetera cuenta de mayores impuestos pues todo eso va contra el ingreso del productor yo yo tengo yo tengo mis mis dudas yo sé que el gobierno necesita los recursos aquí hay un tema de cómo balancear las necesidades con los tributos mismos esperemos repito que tengamos el texto final del gobierno nacional para poder dar una opinión más educada sobre el tema de la reforma muchísimas gracias gerente y así hemos dado por concluida la rueda de prensa en un momento recibirán el boletín de prensa el video de esta reunión y quedamos atentos a resolver cualquier duda adicional gerente buenos días muchas gracias a usted y a todos y a los comunicadores de los comités y al equipo de la dirección que nos acompañaron buenos días para todos muchísimas gracias un agradecimiento para todos muy amables gracias gerente muchas gracias un buen día gracias feliz día